Una noche mágica se vive todos los años en Envigado. Se trata de la noche silletera, en la cual se reconoce la incansable labor de nuestros silleteros de las veredas Perico y Pantanillo. Ellos con su talento para construir silletas le demuestran a la comunidad todo el empuje y la tradición campesina de nuestra ciudad. Durante todo el año estas acogedoras familias siempre están al pie de las flores, pues son parte fundamental de su sustento y felicidad. Estos agricultores diariamente se levantan muy temprano para cuidar sus cultivos y sin duda hacen que la tradición permanezca de generación en generación. Envigado tiene la fortuna de contar con 28 silleteros que año tras año cargan en sus hombros todo el color y aroma del campo. Es importante que en Envigado se resalte la cultura silletera porque es una cultura de Antioquia, de Colombia, es una cultura muy importante para nuestro departamento y para el país. Entonces nos sentimos muy contentos de que la administración ahora nos esté apoyando y esté dando a difundir la cultura que tenemos acá en nuestro municipio. Desde el municipio de Envigado extendemos la invitación para que durante todo el año puedas conocer nuestras hermosas fincas silleteras. Para ello te puedes contactar con las juntas de acción comunal de las veredas Perico y Pantanillo y con la Secretaría de Desarrollo Económico al teléfono 339-4000 ext. 4681. Anímate a ser parte de nuestros recorridos guiados. Los silleteros compartirán anécdotas de vida y aspectos importantes de esta tradición en Envigado porque sus costumbres son la auténtica vida de campo. Nosotros en Envigado estamos orgullosos de mantener intacta esta tradición tan importante. ¿Y tú? Vivir mejor. Un compromiso con Envigado.